¿Qué es la Universidad de Jalapa? Fundamentalmente en la Universidad de Jalapa, consciente y siempre a la vanguardia de todo lo que es el acontecer académico, pues nos percatamos de que el sistema judicial mexicano está cambiando y sobre todo en este momento el penal con los juicios orales adversariales y nos dimos a la tarea de hacer la currícula en base a lo que está dictando la Secretaría Técnica, la Secretaría de Gobernación, ocupada de estos nuevos cambios en el sistema jurídico y penal nacional. Entonces nos abocamos a hacerlo, tenemos la autorización de la Secretaría Técnica, los juicios orales, y empezamos desde el mes de diciembre a impartir los cursos a abogados, a defensores, a ministerios públicos. Estamos preparados también para impartir los acuestas. Empezamos con un grupo de 25 alumnos en el mes de diciembre. Les dimos la currícula que fue autorizada y tarda cinco meses aproximadamente, son 235 horas de clase, que las impartimos los viernes y los sábados de cada semana, con un promedio de horas, porque así está establecido, así está señalado. Entonces, pues hemos tenido un gran éxito, porque además nos dimos también a la tarea de construir nuestra sala propia de juicios orales, que está aquí en la Universidad de Calapa, ubicada. Y entonces, bueno, pues ahí hacen sus prácticas, los cursantes de los juicios orales y los adversariales, y esto nos ha permitido que también acudamos a otros estados, a otras salas de juicios orales, en donde están más avanzados que el estado de Veracruz, por ejemplo, el estado de México, el estado de Guerrero, el estado de Oaxaca, Chihuahua, el estado de Hidalgo, están más avanzados que ellos. Hemos estado presentes en las audiencias y en donde nos hemos percantado. ¿Cómo actúa el juez? ¿Cómo actúan todos los protagonistas? Está la víctima, está el, lo que anteriormente le llamábamos el inculpado, el indiciador, es el culpado. Y bueno, pues así se lleva a cabo la audiencia, está presente el fiscal, que era el agente de un señor público, era ese fiscal, se denomina fiscal, y está su asistente del fiscal, y luego está el defensor del inculpado, o imputado también se le llama. Y entonces tiene un auxiliar y actúa primero un auxiliar de salas, que es el que hace la denotación de que se va a llevar a cabo un juicio oral, y que le pide, pues, como es público, le pide que la abstención de todos los asistentes ahí, que solamente a quienes, el señor juez, que es su señoría el que le otorga el uso de la voz, cuando él se lo pida. Y, pues, nos hemos percatado en que ha habido ocasiones en que el agente del ministerio público, el fiscal ahora, no está preparado para ello, y el juez se ha permitido pedirle que abandone la salda. En otros casos, el defensor también no está preparado, y, bueno, pues, pone en riesgo la libertad de su defendido, y entonces también el juez le ordena que abandone la sala, y que la víctima, o el inculpado, si se trata del inculpado, su defensor, pueda, esté en condiciones, él, el académico, de jurar a otro defensor, por la negligencia, por la falta de preparación. Entonces, todo ello nos ha permitido que nosotros revisemos bien, que quienes cursan, pues, toda esta currícula salgan bien preparados, y puedan ser los funcionarios que estén en el Poder Judicial, que se pierden esos puestos, puedan ser la de fiscal, puedan ser jueces, incluso, y defensores con éxito. Yo creo que eso es lo que perseguimos nosotros, en la Universidad de Calapa, y somos la primera en la zona sub-sureste del país, que estamos inconstituidos, que tenemos la autorización de las autoridades que nos las deben otorgar, y que estamos cumpliendo con todos los requisitos, y yo creo que eso nos va a permitir que sigamos avanzando. Por otra parte, desde ahora quiero comentarles que en este mismo mes de septiembre, estamos ya pidiendo la autorización, ya mandamos la currícula, hacer los planes, los programas de estudio, para que los revise la CETEC, de los... Pues hay otro, aparte de los juicios orales, y hay los medios alternativos. Los medios alternativos, como nosotros, más que la conciliación y la mediación, para que los juicios no lleguen y sean talentos, como ahora se da la justicia, y no como dice la Constitución, que debe ser pronta y expedita. Entonces, la conciliación y la mediación permite que el juicio, que quienes tienen alguna controversia, no lleguen al juicio. Ahí se resuelva a través de un conciliador o de un mediador. ¡Gracias!